A la una, a la luna, a las dos el reloj, que se casa la aguja y el granito de arroz. A la una, a la luna, a las dos el reloj, que se casa la aguja y el granito de arroz. Más la cate. ¿Todo bien? Bien, bien. Hola, me llamo Palomita, soy el payasito que está representando a la ciudad de Atacuarembó, pertenecemos acá, pero andamos por el interior. Los quiero mucho, un abrazo, un beso. Gracias Palomita. Chao, güey. El pobre meñique se cayó en el dedal. A la una, a la luna, se me puso a llorar. Porque el pobre meñique se cayó en el dedal. Chao. ¡No, no, 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 no. A la una, a la novia, con el novio a las tres, en la cola, la cola del pianito Marqués. A la una, a la novia, con el novio a las tres, en la cola, la cola del pianito Marqués. Y se van a la una, en su coche a las tres, caballito de lluvia, cochecito de nuez. Y se van a la una, en su coche a las tres, caballito de lluvia, cochecito de nuez. Chau, chau, chau Y cómo es el planeta, el planeta es una bola, una bola por crecer